HISTORIAS TRADICIONALES BACHUÉ, LA MADRE Hace muchos, muchos años, la laguna de Higuaqué llenó sus aguas de flores y plantas de todos los colores. De ellas nació una mujer de cabello largo y negro, que ascendía del agua acompañada de aquel caballero. Su misión era poblar la tierra. Al conocerse mejor, Bachué y aquel caballero se casaron. Los hijos que tuvieron fueron quienes comenzaron a habitar la tierra de entonces. Empezando en la sabana, el imperio chipcha creció y creció hasta extenderse por todos los rincones. Y Bachué, la madre, les enseñó todo lo que tenían que saber para sobrevivir. Y Bachué, satisfecha por haber cumplido su tarea, Acompañada de aquel hombre, hoy su esposo, decidió regresar al agua. Fue entonces cuando ambos se convirtieron en serpiente. Y se sumergieron en las profundidades. Con la promesa de que el mundo entero estaría vigilado por ellos para que todo estuviera bien. Y se sumergieron en las manos de la mano. Acabamos a la pierna. Aquí lo desarrotaba. Queda todo el fin de los horarios de alguien. Abajo en la pierna. Abajo en la pared de. Con la pierna y la pierna. Gracias.